Recién concluido su carnaval, Gines trae lo mejor de esta celebración gaditana hasta el municipio de la mano de un espectacular cartel con lo mejor del género. Bajo la denominación Carnaval de Cádiz en Gines, la cita será el 22 de marzo en el Parque de la Cultura, lugar donde se celebrará un festival de gran nivel que concentra en una jornada las más destacadas agrupaciones carnavalescas. Los asistentes podrán disfrutar de la actuación en directo del primer premio de Chirigotas 2014 en el concurso celebrado en el Gran Teatro Falla. Esto sí que es una chirigota, de Vera Luque, conjunto que ya celebró en Gines su primer premio de 2010 y que volverá a hacer lo mismo este año. No faltará tampoco la afamada chirigota del Lobe, que ofrecerá una antología de su dilatada carrera en la que han ganado numerosos premios con tipos ya míticos, como los puretas del Caribe, una chirigota con clase o los guancojones. Dentro también de la modalidad de chirigotas actuará la agrupación sevillana Los Chuntenticos Chunguitos. La fiesta contará además con las actuaciones de las comparsas Los Hombres de Negro, conocida popularmente como Los Válidos, la innovadora Los Gallitos y el Rincón de las Verdades, agrupación sevillana de Guillermo Caballero, ganadora del cuarto premio del certamen de Gines. Y para no parar de reír y poniendo la guinda un cartel de lujo, estará presente el Cuarteto del Morera, clínica privada Sana Sana Culito de Rana, ganadores del segundo premio en el COAC 2014. Para reponer fuerzas, el recinto contará también con servicio de ambigú a precios populares. El festival viene organizado por Producciones Cayetano, en colaboración con el Ayuntamiento de Gines y el patrocinio del restaurante La Moneda, siendo destacable también su carácter benéfico, ya que bajo el lema Carnaval y Deporte se dan la mano, parte de los recaudados será destinado a los conjuntos locales Club de Petanca Gines, Bucaneros Rugby y Club Deportivo Nuevas Promesas del Atletismo. El coste de las entradas es de 12 euros hasta el 21 de marzo, siendo de 15 euros el precio de la entrada en puerta. Para más información, las personas interesadas pueden acceder a Twitter, arroba carnavaldegines14 o llamar a los números 685-812-513, 653-916-834 o 658-354-335. Los carnavales de Gines y Cádiz nunca habían estado tan cerca. Sábado 22 de marzo, a partir de la una, en el Parque de la Cultura. Los puntos de venta pueden consultarse en www.ayuntamientodegines.es.